Estamos en la recta final de la temporada electoral. Los candidatos para el Senado Federal por Texas buscan animar a los votantes a participar en las actuales elecciones. Y es mi compañero Santiago Caicedo con la estrategia de ambos candidatos. Esta noche, los candidatos para el Senado representando a Texas en Washington, D.C., el actual senador republicano Ted Cruz y el demócrata Colin Allred continúan su recorrido por el Estado. Según este profesor en ciencia política, la estrategia actual no es conseguir nuevos simpatizantes, sino motivar a los que faltan por votar. A esta altura del partido, ya casi no hay indecisos entre Cruz y Allred, pero sí hay indecisos entre votar o no votar. Esta noche, el actual congresista demócrata Colin Allred estuvo de visita en el Valle, haciendo campaña en la ciudad de Álamo. Estamos cansados de candidatos que les preocupa más ganar una reelección, dijo Allred. Él busca desbancar al actual Senado republicano Ted Cruz. Texas es un estado donde los votantes históricamente apoyan más al partido republicano. En entrevista exclusiva con Noticias RGV, Colin Allred nos dijo que su enfoque será unir a los votantes bajo la propuesta de restaurar el acceso al aborto a nivel nacional y una reforma migratoria. Voy a remangarme la camisa y desempolvar la propuesta de una reforma migratoria bipartidista del Senado. Esa propuesta hubiera entregado 20 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza y arreglar nuestro sistema migratorio roto, dice Allred. Ted Cruz, de su parte, hizo campaña cerca de College Station y al norte de Austin. Noticias RGV se comunicó con la campaña de Ted Cruz para conocer más sobre su estrategia durante los últimos días de campaña. Aunque seguimos esperando una respuesta, el senador Cruz estuvo de visita en el Valle la semana pasada. El senador Cruz le explicó a sus simpatizantes que por 12 años él luchó por el empleo y bajos impuestos, trabajando a la mano con el expresidente Trump en el 2017 para reducir los impuestos. La votación anticipada finaliza el viernes, el día de las elecciones, es el martes 5 de noviembre. Santiago Caicedo, Noticias RGV.